La Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao hace la entrega de los premios a los socios de honor. Es aquí, hoy, en La Bilbaína. Vamos a verlo. La Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao Para ellos es muy especial. Ellos se vuelcan durante el año en hacer muchas cosas. Muchas. Sus galas en Navidad, sus galas habituales durante todo el año en multitud de lugares de todo Vizcaya. Bueno, pues este año, un año más, aquí nos encontramos para compartir con ellos lo que ellos eligen minuciosamente, que son los socios de honor de la orquesta. Así el oroño. Llamado y el oroño, por favor, acompañadnos los dos. Un aplauso para Asier. Tengo que decir que estaba tranquilo, sentado, disfrutando del acto y las palabras de Joseba me han emocionado. Con lo cual he salido a recibirlo, bueno, pues emocionado, sabiendo que lo hacía en representación del Ayuntamiento, de todos los concejales y inconcejalas, y que recibía el premio también de una institución que es muy importante para Bilbao, como es la Orquesta de Acordeones. Quiero la enhorabuena también a vosotros, a Tele Bilbao, porque estáis siempre en los sitios importantes, más importantes, menos importantes, pero siempre junto a esos actos que poco a poco van haciendo sociedad, van haciendo cohesión social y luego lo contáis, ¿no? Y eso es muy importante para Bilbao. El primero que quiero hacer es dar gracias en nombre del Ayuntamiento de Bilbao. Este es un premio colectivo, es un premio colectivo que abarca a todos los ayuntamientos de Bilbao que nos han precedido y que abarca al actual equipo de gobierno y al actual ayuntamiento de Bilbao en su conjunto. Yo quiero poner eso en valor. Y hoy me siento especialmente orgulloso también, orgulloso de recibir este premio aquí, en la Sociedad Bilbao, junto a Germán también, presidente de la Sociedad Bilbao. Para mí es muy importante también que personas como vosotros, Diego, en representación de Juan Luis, los une, Alasne, Sagrario, realmente vosotras y vosotros sois mucho más importantes, porque al final nosotros desde el Ayuntamiento no hemos hecho nada más que aquello que teníamos que hacer. Presidente de la Sociedad Bilbao, cuéntanos qué ha sido recibir este premio, cómo ha sido. Hombre, como ya me lo esperaba, me han avisado. No ha sido no te ha cogido por sorpresa. No me ha cogido por sorpresa, pero me ha cogido por sorpresa lo que es el cariño que ha mostrado tanto a Magoya como a Sier en la elaboración del vídeo. Es la justificación de por qué nos han concedido este galardo. La verdad que me ha emocionado. Me ha emocionado mucho, aunque ya, como he dicho, por lo bajín y pensaba, si en el fondo estos halagos, si tiene razón. En el fondo suena bien por algo. Sí, 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 tiene razón. Y la verdad que me ha emocionado y la verdad que estoy muy orgulloso. Nuestra relación con la orquesta de acordeones, la verdad que es magnífica y tiene ya su trayectoria, su historia, como ha explicado el vídeo. Y últimamente se ha intensificado más con Pepe Gustamante, que estuvo a principios del año 2000 y pico, y luego conmigo, que llevo ya ocho años. Y la verdad que se ha intensificado la relación. Como bien ha dicho, hemos visto un vídeo muy emotivo, en el que eran alabados, de alguna manera, la ilbaína. Y, bueno, luego también has mostrado que ha sido un poco reivindicativo tú a la hora de tener que integrar a una mujer en el grupo de los acordeones. Bueno, reivindicativo. Me ha gustado que el vídeo resaltase ese hecho. Es decir, porque es un hecho que se produjo en junio del año pasado. Sí, un año pasado. Y, bueno, como he dicho, nos ha costado un montón romper guerrera, romper ideologías antiguas, maneras de pensar, comportamientos antiguos. Nos ha costado mucho. Y ha habido mucha posición interna que todavía la hay. Todavía la hay. Y aunque nadie se atreve a decirlo, porque ya sabes que oponerse a la entrada de la mujer en cualquier sitio no es políticamente correcto. Quedas como un patán del siglo XVIII. Y la gente se cuida muy mucho de manifestar que está en contra de ese cambio de criterio y utiliza otras argucias así de claro. Y todavía estamos con turbulencias ahí en el ambiente. Pero bueno, ya es una cosa ya definitiva, que no tiene marcha atrás. Yo creo que es necesario para la propia sociedad, para todo el mundo. Bueno, pues que tengáis suerte en esa evolución interna. Sí, sí, sí. Interna y externa. Ahora las mujeres, oye, hazte sucia. Esto no es... Bueno, me lo pienso. Oye, aquí tienes tus gimnasios, tus peluquerías, tu sauna. La verdad es que me he emocionado en el vídeo de presentación y de justificación de la concesión de esta exhibición a la sociedad de Uaina. Yo en el fondo pensaba que era todo el vídeo. Pero bueno, la verdad es que tanto en la orquesta como en la sociedad de Uaina somos dos manifestaciones de la sociedad civil de Bilbao que hay que mantener. Nos hace mucha ilusión porque para un poco elegir el tipo de premiado pues siempre son instituciones o personas que están muy vinculadas y que siempre nos han aportado mucho a la orquesta. Entonces es de justicia reconocer eso en cierta forma y entonces pues celebrar con ellos y hacer un reconocimiento público de su colaboración y de su entusiasmo y sobre todo de su amabilidad con la orquesta. Sí, para la gente que lo recibe es muy emocionante. Se les ve emocionados al recibir el premio, digamos. Sí, bueno, este año además los socios de Uaina han sido dos instituciones, la Sociedad de Bilbao y el Ayuntamiento de Bilbao, pero hemos abierto un capítulo de reconocimientos que son los amigos de la orquesta. Esas personas que son el público fiel, anónimo, pero que es el que más te da porque al final es el que está en todos tus actos cuando hace los conciertos o las actuaciones. Tiene que ser complicado elegir a los amigos de honor también, seleccionarles. Bueno, lo que pasa es que los amigos de honor son personas que han estado más de 50 años. Entonces no ha sido tan complicado porque claro, son 50 años que ya tendrían una edad cuando empezaron también, cuando empezó la orquesta. Y entonces son personas que a pesar de los avatares de la vida en estos 50 años han seguido estando ahí, ¿no? Y entonces hemos encontrado cuatro personas que cumplían un poco esos requisitos. Les habéis regalado también un pañuelo a los amigos. Sí, porque hemos querido hacer una cosa como muy personalizada, como muy ilusionante. Y entonces pues teníamos un contacto con una amiga que es una excelente diseñadora, que es Carmen Corral. Y entonces le dijimos, por favor, que nos diseñase con nuestros motivos, con los motivos de Bilbao, pero algo muy personalizado y exclusivo para cada uno de ellos. No es que les ha hecho mucha ilusión, era un pañuelo pintado por Carmen Corral, que lo han cogido con mucha ilusión. Ese público que con su silencio, con sus aplausos, con su respirar y su expectación, transmiten a la orquesta su razón de existir, de gozar, de ser todo uno en cada uno de los momentos en los que la música es la protagonista. Siempre que haya un emisor y un receptor que estén en plena situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!